Nunca es bueno desobedecer, nunca es bueno cerrar los oídos a la voz de Dios, como también nunca es bueno que los hijos cierren sus oídos al llamado clamante de los padres, igual nunca es bueno que nosotros como que nos apartemos de la gracia de Dios por desobediencia, porque el desobediente tanto en una familia o tanto como hijo de Dios, cuando hay desobediencia siempre nos irá mal, siempre encontraremos dificultades en el camino, siempre el camino será mucho más largo y más difícil, siempre cargaremos con cruz pesada por desobediencia. Me encanta cuando yo veo el pueblo de Israel, como Dios va dirigiendo al pueblo de Israel y como Dios lo va llevando porque Dios le prometió a Abraham, comenzando por él, por Moisés, lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Y Dios fue llevando al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, sencillamente porque el pueblo clamó a Dios que lo sacara de la esclavitud de Egipto. Dios lo sacó a través de Moisés, recordemos el juramento que Dios hizo atrás a Abraham, entonces Dios le prometió a Abraham que entrarían a un pueblo donde emanaría leche y miel, o sea, ya nosotros sabemos a ese pueblo que Dios le prometió la heredad, la herencia, la gratuidad del amor de Dios entrar a esa tierra prometida. Pero hay que mirar cómo el pueblo desobedece y cómo el pueblo se aparta de Dios por el pecado. El pecado nos hace apartar de Dios, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos cierra, vea usted, el pecado nos quita la visión de poder ver con claridad lo que significa la eternidad, lo que significa la presencia de Dios, lo que nos espera en el paraíso, sí, la desobediencia, la desobediencia nos hace orgulloso, la desobediencia nos hace altanero, la desobediencia nos hace soberbio y el soberbio nunca podrá participar de la herencia prometida. Por eso, como el pueblo se engrandeció, como el pueblo se reveló contra Dios, ¿a dónde fue el pueblo a parar? Mire, los que quisieron desobedecer a Dios o los que desobedecieron a Dios no entraron a la tierra prometida. Por eso Dios desaparece el pueblo a esos que desobedecieron antes de llegar a la tierra prometida. Y miremos, dice Josué, en el capítulo 5, 6, dice, porque los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años, o sea, el tiempo suficiente para que desaparecieran. Oiga usted, que terrible todo esto. Dice, desaparecieron a la nación entera con los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto. Como ellos no escucharon la voz de Dios. Dice la palabra, el Señor juró que no los dejaría ver la tierra que había prometido darnos. De acuerdo con el juramento que hizo a nuestros padres. Importante todo esto, miremos todo. Como cuando desobedecemos a Dios, ¿qué es lo que nos pasa? Igual, los que desobedecen a Dios no van a entrar a la herencia de la vida eterna. ¿Cuánta gente anda mal en este mundo por desobediencia? Porque hemos visto como que nos llama mucho la atención el pecado, nos llama mucho la atención las cosas de este mundo, nos llama mucho la atención el poder jugar con el pecado, y a Dios no le gusta eso. A Dios le desagrada cuando alguien se aparta de él, y cuando alguien se va lejos de él por el pecado, la desobediencia, el orgullo, la prepotencia, la soberbia. Entonces el hombre pecador, el que se llena de pecado, siempre anda en desobediencia, y por lo tanto, como anda en desobediencia, entonces, ¿qué significa todo eso? Se le entra el orgullo. Mire, desaparece la gracia. Tanta gente altanera que piensa que va a servir de semilla en este mundo y que no va a morir. No, cuidado. La desobediencia, igual como yo tantas veces señalo, tantos hijos que desobedecen a sus padres, que nunca le ponen atención a sus padres. Ah, ese padre está pasado, mi papá está pasado, mi mamá está pasado, comunicando ya, su vida pasó. Y esos pobres viejos, aconsejan a los hijos, y nunca los hijos ponen atención a esos viejos. La sabiduría entra por la experiencia. La sabiduría entra por la gracia de Dios. La sabiduría entra, querido hermano y hermana, cuando tú sabes y aprendes a obedecer. Que Dios hoy te fortalezca, que Dios te bendiga, y no te olvides. Aprende a obedecer. Aprende a escuchar la voz de Dios, que constantemente está llamando y constantemente está indicando cuál es el camino de la gracia, el camino que nos lleva a la salvación. Recuerda, nunca lo oides. Aprendes a escuchar a Dios. Y si escuchas a Dios, a través de quien está frente a ti, que tiene más experiencia que tú, podrás entender el camino de la perfección. Que Dios te bendiga.